No puedes ir a por eso, en plan, ¿de verdad vas a por eso ahora? What the fuck? Sí, 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 vamos, vamos. Demasiado early. No me mata a los dos, un mechai, eso. No. Creo que ese oro en la... Ay, 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 la Jinx me leo. Mamá. Gente que no usa Attack Muff en 2023. ¿Estás jugando mucho Vampire Survivor no bonito? Mi arma favorita es la Song of Mana y su personaje que no recuerdo su nombre, Neer. Le he dejado ya de jugar un poco, se me ha vuelto un poco aburrido, la verdad. Oh my god. Se ha vuelto un poco repetitivo en late game. Más no me va a tirar Diamante 2 en esta partida probablemente. My bad esta partida, my bad. My bad, pullastras. Ay, ay, ay. My fucking bad esta partida. My fucking bad. Los errores han sido sobre todo mecánicos más que otra cosa. Chiclin. No me importa cuando hago errores mecánicos, es como... Ah, what the hell happens. He perdido todas las partidas hoy, eh. Haz duo con el Eubesian como en los viejos tiempos que llegáis a Chalenier. No se puede hacer duo en high elo. Pero sí que no me importaría de hacer duo. Quizá que Erius está en Diamante. Uh, quizá que Erius quiere duo. Me invito. Poli menor que 3. La verdad, hacer un game plan a partir de federarte con un Mordekaiser que te aprieta R y te destruye no ha sido sensato en mi opinión. Ya, por eso eres plata y yo soy challenger. Porque el game plan ese no te parece sensato. Porque era el único game plan de esa partida. El único correcto. Jugar para topside. El uniquísimo correcto. Esa es la mentalidad de la gente más mala jugando a videojuegos. La gente que puede venir, cree que puede entrar en un fucking stream de alguien que ha conseguido top 150 en fucking Corea Challenger, 1000 LPs en Europa, y que puede venir y puede acoger y puede decir, creo que has planteado mal esta partida. ¿Esa es la clase de gente? No creo que el Chocas haya quejado nunca de mí. Ni de los slots. No creo que el Chocas lo haya hecho muchas veces. Al Chocas lo que ha dicho es, yo no lo haría. Eso es lo que él ha dicho. No se ha quejado de la gente que haga slots, ni de los slots en sí, ni nada. Y tú corriges a Flacket. Pero es que yo puedo corregir a Flacket, al Yoya, a Razork. Puedo corregir a Faker, puedo corregir a quien quiera. Tengo el nivel para corregir a esa gente. Obviamente puedo corregir a esa gente. Todo el mundo hace errores. Ellos tienen nivel de corregirme a mí. Obviamente. No quiero decir que yo lo haga perfecto, ni mucho menos. Obviamente yo tengo nivel de poder discutir con esa gente. Sí. Nosotros no. Es una comparación muy mala. El que alguien del chat discuta lo que yo hago, no es equivalente a que yo discuta lo que haga Faker. Yo estoy en un nivel equivalente de Faker. Yo juego partidas con Faker. Yo voy a Corea y juego consistentemente con Faker y con gente de la LCK. Yo estoy en nivel de poder opinar sobre lo que hace alguien de la LCK. Y alguien como Faker o alguien como Razork. Yo estoy en ese nivel. No es equivalente el hecho de que alguno de vosotros pueda opinar sobre mí. Es un muy, muy, muy mal argumento. Más 4 o 5 la mitad de días que debes hacer stream. Más 45 la mitad de días que debes hacer stream. ¿Cómo? Tío, quizás si quiero ganar partidas debería meter muteol. En plan, estas partidas ha sido divertido porque tenía ganas de que me flamearan. Tenía ganas de que vierais lo delusional que es la gente. Pero si quiero ganar debería meter muteol porque si no acabo haciendo el tonto. ¿Porque lo de los 90 días? Porque sí, porque he dicho... Hace mucho que no tengo consistencia haciendo stream. Me estoy dando un poco de vergüenza a mí mismo. Quiero volver a tener consistencia en streams, tanto de LOL como de slots como tal. Con lo cual he dicho, ¿sabes qué? Voy a proponerme algo conmigo mismo. Voy a hacerme un reto conmigo mismo. Me he propuesto hacer 90 días porque 30 me parecía demasiado asequible. 60 era como... Esto de runas está bien, ¿no? Full life still. No sé, me parecía 90 días, me parecía un reto. Me parecía algo guay. Yo puedo ir fucking graves a pay max 0W. Aunque creo que eso no es tomarme muy en serio la cuenta. Quizás se han asustado al ver el nombre de Elmillo. Metió su render, tío. What the fuck? Está bien, una victoria es una victoria, ¿no? I take it. Acabamos de subir la cuenta algún día. En cuestión de sexo con una mujer por alante o por atrás. De la forma en la que más se respete a la mujer. Y de la forma en la que la otra persona esté más cómoda. Y se sienta más respetada. Obviamente. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! Por detrás. Es broma. No tengo ninguna preferencia, la verdad. Y también estos 90 días, chat, son 90 días que voy a estar a dieta. ¡Ah, fuck! Caixa, ¿quieres una galletita esta de arroz? Buah, va a hacer un... Me va a joder la habitación entera. Va, té. ¿Té? No le gusta. Puto perro, tío. Luego se come las mierdas de la calle y no le gusta la galletita de arroz. Té. La música, fuerte. Está fuerte. Fuerte. Vale. Me la va... Me la va a esparcir por toda la habitación. Perro este. Mira. Caixa, mira. Mmm, qué rico. Quiere decir que me la estoy comiendo. Me mira como Blante lo come, de verdad. Mira esto del Socas es de Gambling y tal. ¿El qué? Ah, vale. La gente lo está afunando mucho ahora, el Socas. Por el tema de bien. A mí no me mola el Gambling. Creo que el Gambling es nocivo y creo que el Gambling es malo. Pero creo que hay una diferencia muy grande entre que yo me ponga a abrir cajas en el counter dos días de cinco años en directo. A recibir dinero de una casa de apuestas por jugar y promover el Gambling. A mí Balbe no me paga por abrir cajas. Yo de lo que estoy en contra y de lo que siempre voy a estar en contra es que me parece mal y me parece inmoral. Es que tú hagas un hashtag con una casa de apuestas en la que te pagan una barbaridad de dinero por gastarte dinero. Y que por lo tanto no tengas la penalización de gastarte dinero y de perder tu dinero en una estafa como lo es el Gambling. Porque el Gambling a cualquier nivel es una estafa. Igual que no es las cajas. Es que el Socas es un ignorante, tío. Es que es muy ignorante, pobrecillo, tío. Es muy, muy ignorante, pobrecillo. Son una puta estafa. A mí no me paga Balbe por abrir cajas de counter. Y a mí me ha humillado Balbe. Y si alguien decide comprar cajas de counter después de lo que me ha pasado ayer, es selección natural. Porque entonces eres retrasado mental. Eso es de retrasado. Ese argumento es el argumento que da Trainwreck. Ese es el argumento que da Trainwreck cuando juega a casinos. Que viene y dice... Oh, si me veis perder cada día dinero y jugáis a las slots, es que sois tontos. Es que yo enseño a que no tenéis que jugar a las slots jugando a las slots. Yo también pierdo dinero cada día en las slots. Y sé que hago un mal ser tan jodidamente delusional de pensar que tú vas a jugar a las cajas del counter y la gente va a ver que es una estafa y no va a jugar. Eso es mentira. Eso es mentira. Un puto retrasado es lo que eres. A ver, a ver. Es que cada vez que hable la boca al chocas, la puta que lo parió. Mira que quiere no flamearle, pero es que es tonto. Es que es un puto ignorante. El talento natural del chocas es literalmente hablar de todo lo que no tiene ni idea. Llamar estafa a Valve podría ser denunciable. Bueno, igual que llamarle estafa a un casino. En plan, ¿en qué universo un casino es una estafa? ¿En qué universo te viene en el casino y te dice, juega aquí, que vas a ganar? El casino te dice, el RTP, la devolución a jugadores de un 90 y pico por ciento. O de un 70 y pico si es un casino real, o si es la ruleta y un puto botón verde que sabes que va a ganar siempre el casino. Decir que es una estafa, es que están intentando engañar a la gente y nadie intenta engañar a la gente. Al revés, es mucho más estafa lo de Valve, que es mucho menos transparente con los RTPs que un casino. Es decir, un casino tiene cualquier cosa menos estafa. Absolutamente cualquier cosa menos una estafa. ¿Vas a perder dinero? Sí, pero es que nadie te lo intenta ocultar. ¿Vas a perder dinero? ¿O por cartos baneado? Es fanboy, ¿no? El fetido ese. No, pues por fanboy te comes la lice, gilipollas. Piqué a Fidel Baniangardus. Haz de comer la lice. Para tu casa, tonto. Desde los inicios en la habitación pequeñita y no me aburro. Un saludo, crack. Obvio. Y más ahora, mi nivel de streams. El nivel medio de mis streams ha mejorado mucho, si lo comparas con el nivel medio de los restos de los streams españoles. Desde que entraron todos los youtubers, la media de nivel bajó muchísimo. Con lo cual la mía subió. En comparación al resto. Epic. 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 Epic.